Salta chiquita salta, salta chiquita salta, así mi amor Exclusivo Delegado Producciones, Cusco Perú Binyas mayas puri siangil, puku chiquita puri siangil Binyas mayas puri nikki, hau po chiquita chakwa chisma Kalin chiquita pasas siangil Binal kulyang, main al kulyang, kalin chiquita pasas muni Amor chiqui kari nyukil, supo chiquita suwa naipa Kuna tutanya suwa naipa Con el mayor aprecio, para Ederichinita por la Ciudad Blanca de Erequipa Pasean na tuta, pasear a musum, keweka y chanta Ureka y chanta Luzi ya muipu, haramuiki ya kawarito palyabas Mama ikipas, taita ikipas, nizki muño y pira karsia Mua keche ikipas, tanya ikipas Mua keche ikipas, tanya ikipas, tanya ikipas, nizki muño y pira kawarito palyabas A tu kalin pura y kalin Ama suwek kayu wakan kicu, kwa tata kuta ukayuspa Ama suwek kayu wakan kicu, ya na chiquita yu ya rispa Mua keche ikipas, tanya ikipas, tanya ikipas, nizki muño y pira kawarito palyabas Mua keche ikipas, tanya ikipas, tanya ikipas, tanya ikipas Mua keche ikipas, tanya ikipas, tanya ikipas, tanya ikipas Mua keche ikipas, tanya ikipas, tanya ikipas, tanya ikipas Mua keche ikipas, tanya ikipas, tanya ikipas Gracias por ver el video Gracias por ver el video